De parte de la presidencia y del organismo ejecutivo, somos respetuosos de la independencia de poderes. Obviamente hay intereses en que se promueva la agenda legislativa y que se aprueben varias leyes que están pendientes de aprobarse, como por ejemplo, avances en la ley electoral y de partidos políticos, avances en la ley de aguas y otras leyes que se están trabajando desde el organismo legislativo. El apoyo es como Estado a cada uno de los organismos, respetando la independencia de poderes. El presidente ha apoyado, por ejemplo, al Ministerio Público, al organismo judicial con los recursos necesarios para poder trabajar y de igual forma al organismo legislativo con lo que compete desde el Ejecutivo, que es la sanción o el veto de leyes que puedan llegar y las razones por las cuales se toman esas decisiones.